Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa a última hora. La OTAN se moviliza para mantener y acelerar la entrega de armas a Ucrania. Durante la reunión en Bruselas, los aliados de Ucrania aseguraron el flujo de municiones y blindados para hacer frente a la ofensiva rusa en el terreno, a pocos días del aniversario de la invasión. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los aliados occidentales de Ucrania se comprometieron este martes en Bruselas a mantener las enormes cantidades de municiones y armas que Ucrania necesita, mientras arreciaba la lucha por la ciudad de Bakhmut. El presidente Zelensky ha moderado el tono de sus demandas por aviones caza después de conseguir de los aliados promesas de tanques, defensa antiaérea y proyectiles. Reunidos en la sede de la OTAN en Bruselas, los aliados de Ucrania se concentraron en asegurar el flujo de municiones y blindados que precisan para hacer frente a la ofensiva rusa en el terreno. El ministro de Defensa de Ucrania dijo que las prioridades para su país eran mejorar la defensa antiaérea, reforzar los suministros de tanques y garantizar las existencias de municiones. Al salir de la reunión, el general estadounidense dijo que Rusia ya ha perdido ese conflicto, Rusia ha perdido o ha perdido estratégica, operativa y tácticamente y está pagando un precio enorme. Apuntó, pero mientras las hostilidades persistan, la comunidad internacional continuará apoyando a Ucrania con el equipo y las capacidades que necesite. Los aliados occidentales de Ucrania, encabezados por Estados Unidos, ya han suministrado decenas miles de millones de dólares en armas para construir la defensa de ese país. Ahora, días antes que se cumpla un año del inicio de la invasión, la OTAN sostiene que el presidente Vladimir Putin parece estar iniciando una nueva ofensiva más amplia en el este de Ucrania. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Prepara para una nueva ofensiva rusa a medida que se acerca el primer aniversario de la invasión lanzada por el presidente Vladimir Putin el próximo 24 de febrero. En la última jornada, intensos bombardeos rusos se produjeron en Gersón y dejaron al menos cuatro muertos en medio de los ataques en esta región liberada del sur de Ucrania. Según las autoridades ucranianas, más de 40 disparos con lanzacohetes múltiples, morteros, tanques y un misil alcanzaron depósitos, una sala de conciertos y edificios residenciales y dañaron la línea de ferrocarril de Gersón. Mientras tanto, la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, se ha convertido en el foco de los ataques rusos y se reportan récords de bombardeos, según el ejército ucraniano. Un funcionario local rechazó la afirmación de Moscú de que había capturado el pueblo de Krasnájora en las afueras de Bakhmut. Mientras Alemania comenzó a entrenar este lunes a los soldados ucranianos en sus tanques de combate Leopard 2, antes de que sean entregados en marzo. Todo esto mientras Estados Unidos llamó a sus ciudadanos en Rusia a abandonar inmediatamente el país debido a este conflicto. Vamos con nuestro corresponsal, José Levi, para saber más lo sucedido durante esta jornada. La ofensiva de primavera que se preveía comenzara dentro de un mes, asegura Jen Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica de la OTAN, que ya habría comenzado con una mayor presencia de soldados, de armas por parte de Rusia en el interior de Ucrania. Dice Stoltenberg que ahora representa todo un desafío poder suplir al ejército ucraniano con la munición pesada que necesita y hacerlo cuanto antes. Vemos que existe ahora una ofensiva que sigue centrada como en los meses pasados en la ciudad de Bahmut, en la región, en el Oblast de Donetsk. Ahí aseguran los rusos que las fuerzas mercenarias del grupo Wagner lograron hacerse con la localidad de Krasna Hora, que se encuentra en el camino de Soledad, que fue ocupada por esta milicia de mercenarios el mes pasado. Ahora tendrían el control de Krasna Hora de cara a hacerse con el control de la estratégica Bahmut. Pero aseguran en el ejército ucraniano que todavía sus fuerzas, las ucranianas, se encuentran en Krasna Hora y que Bahmut para nada está rodeada. Vemos que también existen batallas importantes en Buledar, que está en el sur de Donetsk. Ahí participarían un gran número de soldados, de tanques, pero dicen en el ejército ucraniano que el número de bajas en el ejército ruso es enorme. También el número de tanques blindados que han sido destruidos en las batallas. También vemos bombardeos intensos con cientos de obuses en la localidad de Limán. Y esto cuando en Ucrania están a la espera de suministro de armas por parte de sus aliados. Muy especialmente se habla de los tanques Leopard 2 de Alemania, que también están en otros países, y también de los Abrams de Estados Unidos y los Challenger británicos. José Levy CNN, Jerusalén. El gobierno de Estados Unidos le recomendó a sus ciudadanos residentes en Rusia que salgan de inmediato del país. El Departamento de Estado publicó una advertencia en la que recomienda a los estadounidenses mantener la mayor precaución ante posibles acosos y riesgo de arrestos arbitrarios bajo cargos falsos. El organismo dijo que las autoridades rusas han señalado y hostigado a ciudadanos estadounidenses y se les ha negado un trato justo y transparente con condenas en juicios secretos o sin pruebas creíbles. El comunicado advirtió que los servicios de seguridad rusos han aumentado la aplicación de leyes y acá la voy a citar, para atacar a organizaciones extranjeras que consideran indeseables. In the last several days here in Ukraine, the heaviest fighting has happened on the eastern front of this conflict. Ukrainian and Russian sources even saying that the Russian mechanized brigade tried to push through the town of Volodar saw significant losses and you see this dramatic video of them being pushed back sustaining casualties from drone and artillery strikes. Now, the defense intelligence of the United Kingdom saying this is the worst period of casualties for the Russians since the very start of this war. That's hard to stack up, but certainly it's been a very intense period of fighting there. The Russian forces have had, the forces and, in fact, private military contractors have had somewhat more success to the north of that town in the Bakhmut area. But you're not seeing significant gains of territory in this period of attritional warfare here in this conflict. In Kiev and the surrounds of the capital, they are saying they've managed to keep the lights on throughout the day, which is a significant achievement, says the energy minister, because of those recent attacks by missiles and drones by the Russians that many of them, which the Ukrainians managed to shoot down. He also is saying the repair work is enabling them to keep the lights on. It's significant because Russia was looking to break the spirit of Ukrainian civilians by targeting infrastructure, something they haven't been able to achieve. David McKenzie, CNN, Kiev. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.